Alicia en el País de las Maravillas La fiesta de la Reina de Corazones Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice im Wunderland Me estoy aburriendo como una ostra Alicia, cariño, ¿por qué no te vas al jardín a jugar con Celia al croquet? Allí no te aburrirás y además te dará el aire No hay nada más aburrido en este mundo que jugar a algo con Celia ¿Cómo? Pero es tu hermana Ya, ya lo sé No debería decir nada malo de Celia, pero es muy aburrida Alicia Tu hermana es muy buena chica, ven, te acompañaré Es una pesada Alicia, por favor, cállate, ya está bien Deseo que os llevéis bien Ahora, hija mía, coge el mazo y le preguntas a tu hermana Celia que si puedes jugar con ella Pero no empecéis a pelearos ¿Este es mi mazo? Dámelo, mamá ¡Dámelo, mamá! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Alicia, ¿qué haces? Tengo que jugar contigo al croquet ¿Ah, sí? ¿De quién ha partido tan maravillosa, mamá? ¡Ah! ¡Ese ha sido un buen golpe! ¡Ah! ¡Esa era mi forma! ¡Era la mía! Si no dejáis de pelearos inmediatamente os encerraré en vuestras habitaciones el resto del día A las dos, ¿me habéis oído? Está bien, mamá, te hemos oído ¿Dónde está la bola? Por allí La lanzaste hacia el arbusto Supongo que adrede Ven, vení, Vanny, ayúdame a buscarla Ya sé que es mi hermana, pero es una chica insoportable ¡Date prisa, pareces una tortuga! ¿Cómo me llames tortuga? Te buscarás la bola tú solita Estoy segura de que cayó por aquí ¡No! ¡Ahí está! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Qué curioso! Pensé que eras una bola de croquet y eres un erizo ¡Shh! ¡Baja la voz! ¡No hables tan alto! ¡Oh! ¡Parece que tienes miedo! ¡Claro que tiene miedo! Yo en su lugar también lo tendría ¿Ah, sí? ¿Por qué? La reina de corazones celebra hoy el gran partido de croquet de erizos, ¿verdad? Por desgracia Se juega el croquet de erizos una vez al año y eso es muy desagradable para los pobres animales y también para los flamencos ¡Atención! La reina de corazones invita a participar en el campeonato de croquet de erizos ¡Deberán presentarse todos los erizos! ¡Incluido el que se esconde ahí! ¡Te entrego, por tanto, esta honorable invitación de su majestad, la reina de corazones! Pero estoy muy ocupado, ¿no podré asistir? Si supieras lo bien que te entiendo, para mí el croquete es el juego más aburrido del mundo ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Suerte! ¡Espero que ganes! ¡Va! ¡No merece! ¡La pena! ¡Vamos! ¡Presenciaremos el partido! ¡Sí, sí! La reina de corazones ha enviado una invitación a todos los habitantes del País de las Maravillas y todos están aquí ¿Pero quién se atreverá a rechazar la invitación? ¡Iría a la cárcel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La invitación es algo voluntario! ¡Ya sabes cómo es! ¡Y que no se te ocurra ganar al croquet! ¡El croquet de vidrio sólo lo gana su majestad la reina de corazones! ¿Y si eso ya se sabe, para qué se juega? Van a demostrar que su majestad es la mejor ¡Oh! ¡Eso no es un juego limpio! ¿Por qué? Su majestad la reina de corazones no ha oído en su vida la palabra limpio ¡Oh! ¡Qué horror! ¿A dónde llegaríamos si todos hiciéramos igual? No había juegos limpios en ninguna parte del mundo ¡Cuidado, Alicia! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Majestad, por favor! ¡Cuidado! ¡Ahora no puedo hablar contigo! ¡Estoy entrenándome! ¡Por desgracia! ¡Mazo a la derecha, hacia adelante, por entre las piernas y desde atrás! ¿Cómo denominas este ejercicio, cariño? ¿Entrenamiento regio? ¡Sí! ¿No te parece que tu entrenamiento es un poco ostentoso, querida? Además, el croquet de erizos no se juega con bolas ¡Ah! Ya, tienes razón Además, esa vieja hurraca gana siempre ¡Oh! ¿Puedo decir algo, majestad? Majestad, acabas de decir algo inexacto a la reina de ajedrez Al croquet siempre se juega con bolas Se nota que soy la primera vez que participas ¡Ay! ¡Ay! Pobre esta desconsolada No le gusta nada perder contra la reina de corazones ¡Ay! ¡El rey blanco ya se ha dormido! ¡Mira! ¡Flamencos! Hay que reconocer que se han esforzado mucho la decoración de la fiesta Estas aves adornan mucho Estoy segura de que es un gran honor para vosotros haber sido invitados Habéis oído, debe tratarse de una broma Pero de mal gusto Incluso han adornado con banderas las murallas del castillo ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Penibani! ¡Qué rosas blancas tan bonitas! ¡Santo cielo! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Oh! Su majestad encargó rosas rojas y por descuido las hemos plantado blancas ¡Rápido! ¡Necesito más pintura! Estamos corrigiendo el error antes de que ella se dé cuenta ¡Ten cuidado! ¡Se manchará todo de pintura roja! Su majestad la reina de corazones detesta las rosas blancas Dicen que le hacen palidecer Su majestad desea contemplar las rosas Por favor, majestad Amo las rositas rojas Ríe, eso está bien Cuando tenía tu edad también me gustaba reír ¿Cómo te llamas, niña? Me llamo Alicia, majestad ¿No me reconoce hoy su majestad? ¡Soldados, detenedla! ¡No está en la lista de invitados! ¿Cómo se llaman estos soldados que estoy pisando? ¿Cómo puedo saberlo yo? No los conozco Pertenecerá a vuestro ejército ¡Ay! Bueno, pues como yo tampoco los conozco Habrá que detenerlos también ¿Desde cuándo se detiene a los propios soldados? ¿No es posible? Yo detengo a quien quiera, donde quiera y cuando quiera ¡Todos a las mazmorras! ¡Que todos los participantes del croquenterizos del País de las Maravillas ¡Acudan al campo! Acaban de dar un paso adelante los hermanitos Dean y Dan ¡Que se presente el siguiente! La aristocracia está representada por la duqueta y su cocinera ¿Cuándo va a entrar en tu cerrado cerebro de liebre? Que aquí la aristocracia está representada por mí ¡Únicamente por mí! ¡La presentación queda suspendida! ¡Todo esto es ridículo! Quiero decir que es ridículo lo que hacéis, Majestad ¿Podrías repetirlo, por favor? No era mi intención insultaros, Majestad Pero opino que el campeonato sería mucho más interesante Si jugarais contra un auténtico contrincante ¿Y dónde puedo encontrarlo? ¡Aquí nadie es capaz de ganarme! Con mucho gusto yo misma me ofrezco He jugado con mi hermana el croquet a menudo Y os prometo, Majestad, que jugaré limpio Esto brindaría a su Majestad la ocasión de demostrar Que posee un auténtico espíritu deportivo ¡Oh, perdón! ¡De acuerdo! ¡Sacada la niñita de la cárcel! ¡Me enfrentaré a ella! ¡Si consigue ganarme, la indultaré a ella! ¡Y a los otros prisioneros! ¡Gracias, Majestad, muchas gracias! ¿Y qué pasará con ella si no gana? Demostraré que poseo no solo espíritu deportivo Sino también espíritu de emperador ¡Oh, yo que tú me quedaría en lo corte, Lolicio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No pierdas el ánimo! Yo en tu caso lo perdería ¡No pongas esa cara tan triste! ¡Todo saldrá bien! Parece ser que no sabes lo que va a ocurrir Si no, no dirías eso ¿Dónde están los flamencos? ¡Los preciosos flamencos pueden participar en el juego! ¡Cuánto me alegro! ¿No sabes lo que va a pasar? Por desgracia ¿Por qué los flamencos se comportan así? ¿No les gusta jugar al croquet? ¡No te resisten! ¡Oh! No entiendo por qué te resistes tanto ¡Es muy divertido! ¡Coge el mazo y juega! ¿Cómo que coge el mazo y juegue, graciosa? ¡Yo soy el mazo! ¡Oh! ¡No entiendo! Mira eso y lo entenderás ¡Oh! Los flamencos jóvenes son los mejores mazos El cuello es flexible y las patas son bastante fuertes ¡No! Son muy débiles ¡Traed el erizo, por favor! ¡Así será, Majestad! ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer con el erizo? ¿No ves que no quiere ir? ¡No, no quiero! ¡Alrás, amigo mío! ¡Suerte! Y ahora los arcos ¡Sí, Majestad! Yo no veo ningún arco ¡Eso se arregla enseguida! ¡Soldados de naipes, es la hora! ¡Formad los arcos! Yo me disculpo de entrada por mis agudas púas ¿Deseas realmente enfrentarte a mí? ¿O solamente lo dices por fanfarronear? Sí, es decir, no Es que nunca he utilizado un flamenco como mazo ¿Lo que significa que pretendías engañarme? ¿No es así? ¡Nunca has jugado al croquete de erizo! ¡Nunca! Bueno, niña, te deseo mucha suerte Voy a por un flamenco Lo siento por ti, perdona Pero realmente no sabía lo que tenía que hacer De verdad, ¿a que no miento, Benny? Ya te dije que deberías haberte quedado en la cárcel Pero como tú lo sabes todo ¿Por qué no me dijiste la verdad? Benny, Benny, ahora me encuentro en un apuro No puedo golpear a un erizo con un flamenco Les haría daño Ojalá se me ocurriera una solución Si no empiezas a jugar, perderás el partido, niñita ¡Oh, ya la tengo! Majestad, os ruego que retraséis el comienzo del partido de croquete unos momentos Se me acaba de ocurrir algo acerca de cómo se puede mejorar Eres una rival muy difícil de contentar No se trata de mí Se trata de la seguridad de los flamencos y de los erizos De nuestra seguridad Nuestra seguridad ¿De nuestra seguridad? Es la primera vez que alguien se ocupa de nosotros Ya era hora ¡No me mires con esa cara! A mí me gusta la propuesta Mi garganta ya está tan seca que no me pongo una taza de té ¿De acuerdo? ¿Por mí? Benny, necesito tu ayuda ¿Sabes dónde se pueden encontrar cocos y conchas? Claro que sí, pero para qué lo necesitas Espera, ya lo verás Quedarás requete asombrado ¡Que vengan a mí todos los flamencos! ¡Sé cómo puedo ayudaros! ¿Qué querrá hacer ahora? Sí, es exactamente el tamaño adecuado Comienza el partido ¡El descanso ha acabado! ¡Ya voy, querida! ¡Solo un pastel más! Ya es el quinto ¡Que me alcancen el mazo, por favor! ¡Con casco! ¡La bola! ¡La bola soy yo! ¡Suerte! ¡Un buen golpe! ¡Pues a mí me ha dolido, majestad! ¡Ay, ha sido horrible! ¡Qué daño! ¡Anda que viene ganado con el primer golpe! No, majestad Aún no le ha tocado el turno a vuestro contrincante Cuando Alicia haya perdido el partido Os declararéis ganadora Bueno, por mí, llamala Sí, majestad ¡El siguiente participante! ¡Me toca a mí! ¡No, es mi turno! ¡No! ¡Es mío! ¡No, no, 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 no ¡No os toca a ninguno! ¡Silencio! ¡Su majestad empieza a jugar! ¿Majestad? Encantado de conocerte, erizo ¿Te has caído en un cactus en un descuido? ¿Qué si se ha caído en un cactus en un descuido? ¡Buen chiste! ¡Un chiste muy bueno! ¡Su majestad tiene un gran sentido del humor! ¡Lo ha aprendido de mí! ¿Va a jugar o no, majestad? ¿Cuándo empezaréis, majestad? ¡Nos estamos aburriendo de lo lindo! Si su majestad la reina de corazones entera De cómo me tratáis Os mandará a las mazmorras ¡No! ¡Tienen razón! ¡Tú estás retrasando el juego! Será mejor que lo dejes y aprendas a jugar, querido Quiero que la niña vaya primero Me interesa saber si es tan buena Como dice Espero ser un poco mejor que el rey Ten cuidado, Alicia Como pierdas habrá sonado nuestra última hora No lo he olvidado Lo que pasa es que no sé si podré manejar un flamenco como un mazo No tengas miedo, Alicia Sujétame bien por las patas Balanceame en el aire y déjame a mí el resto De acuerdo ¿Estás bien sujeto así? Sí, así está bien Pero no me golpees contra algún árbol en un descuido Cuando diga ahora has de golpear fuertemente ¡Ahora! De esta manera no podré ganar Están haciendo trampas No juegan limpio ¿No te gustan mis reglas del juego? Claro que no No me gustan en absoluto Los arcos están haciendo trampas ¡Uf! Eso me alegra Tendré que subirles el sueldo por sus desvelos Eso me parece decepcionante Si aquí se premian las trampas Me veré obligada a hacer trampas Aunque papá y mamá me lo hayan prohibido ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Seguimos jugando o lo dejamos? Seguimos No nos ganarán ni aun haciéndonos trampas Debes golpear con más fuerza Necesito más velocidad Lo intentaré Empiezas mal el golpe Las extremidades tienen que estar más rectas Pero si ya lo están No me refiero a tus extremidades Sino a las del flamenco ¡Ah! Gracias ¡Suerte! Y el cuello También recto suerte Muchas gracias Y luego apuntar bien y golpear fuerte Seguiré exactamente tus consejos Muy inteligente por tu parte Cuando nos toca a nosotros Nosotros también queremos Me temo que hay que tener paciencia No tuerzas tanto el cuello, flamenco El gato sonriente dijo que el cuello tenía que estar recto Es aún más importante que tense los músculos en el momento en que tú golpes Eso dará impulso a tu golpe y con ello velocidad ¡Recuérdalo! Tensa los músculos del cuello Entendido Alicia, sus músculos, no los tuyos ¡Ánimo, niña! ¡Golpea! 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 Si hubiera habido arcos, habríamos ganado el juego ¡Golpea! 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 Bueno, ya estoy harta Es una desfachatez ¿Cómo os comportáis los arcos? No te obedecerá ¡Me las vas a pagar! Necesito un descanso ¡Me duele mucho la espalda! Si no te pones de una vez en tu sitio Sí, comprendido No te muevas del sitio Si tú tuvieras mis dolores de espalda Cuanto mejor te portes como arco, antes podrás descansar ¡Cuidado, aparte! La niña no juega mal para la edad que tiene Pero ahora voy a demostraros cómo juega mi generación ¡Eso ya no tiene nada que ver con el croquet! ¡Golpea! 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 Deja de temblar de una vez Estoy tomando impulso No puedo evitarlo, majestad Siempre me pongo muy nervioso cuando os encontráis tan cerca de mí Cuando el juego finalice, te haré encerrar De haber sabido que jugabais tan mal, habría cambiado de equipo Harás compañía al arco de croquet en las más... ¡Vamos a ganar, seguro! ¡La reina de corazones está a punto de estallar de ira! Ha sido muy listo, Erizo Gracias a eso hemos conseguido una gran ventaja Muchas gracias, lo has hecho muy bien Te quedarás aquí, no te atribas a marcharte bailando ¿Buscas algo? Sí, no consigo encontrar a mi erizo ¡Estás ahí! Ahora el partido se pone interesante De parte de quién estás Yo estoy con Alicia Toma mucho impulso y flexiona los codos Ha dado en el blanco ¡Apertaos! ¡Eh! ¿Por qué me adelantan? ¿Estás con Alicia? Yo estoy con la reina de corazones Y quiero que gane nuestro equipo Yo también tengo mi dignidad Acabas de perder un buen amigo ¡Mirad los arcos! ¡Van corriendo hacia Alicia! ¡Ropio! 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 ¡Felicidades, Alicia! ¡Hemos ganado! ¡Nos hemos derrotado! ¡Majestad! Ahora tendrá que perdonarnos ¡Alicia! ¿Has encontrado la bola de croquet de tu hermana? No, pero sí a un precioso erizo ¿Un erizo? Oh, no Ha sido un error Venga Estaba soñando otra vez Siempre piensa lo mismo Algún día tendré que explicarle lo del País de las Maravillas En el siguiente episodio Relataremos una nueva historia de Alicia Esta vez con el gato sonriente Pues nada más entrar con las alas de su fantasía En el País de las Maravillas Se encontrará ocupadísima Intentando convencer al Jabberwocky De que la broma del gato sonriente No iba con mala intención El gato sonriente hace desaparecer En un despiste a Dan Y este hecho indigna a todos Y hasta la misma reina de corazones Intervendrá en el conflicto Ordenando que detengan a muchos de los habitantes Del País de las Maravillas El gato sonriente se siente muy deprimido Sabe que ha hecho algo malo Y desea enmendarlo ¿Cómo consigue hacerlo? El próximo día os lo contaremos en... Alicia en el País de las Maravillas Frags doch Alice Alice in Wunderland Alice, Alice in Wunderland In ihrer Welt Aus Träumen und Ironie Uh, huu Das macht Alice Alice in Wunderland Alice, Alice in Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Gracias por ver el video.